Estamos con la máquina de luz 3 metros 20 del cliente R&G. Podemos observar que el cable de poder del UPS se encuentra bien, pero las tomas están muy abiertas, las cuales pueden hacer un falso contacto. Cuando alimentamos el... Podemos ver aquí un cable de 110 que alimenta la computadora y pueden ver que no tiene un cable de poder que no tiene este punto a tierra y que va a ir a una extensión o un superzor de pico o una regleta. Podemos ver este cable de aquí, que es el cable que alimenta la impresora, que no tiene punto a tierra, por eso nos daba unos valores raros al momento de medir.